Muy bien, y vamos a nuestro último espacio de la tarde para las chilenas también vernos estupendas con, por supuesto, Honey Jeans. Nos acompañan en esta oportunidad nuevamente y como siempre Camila Forcael, quien es representante de la marca. ¿Cómo estás, Cami? Bienvenida al programa. Bien, gracias. Un gusto tenerte aquí con nosotras. Igualmente. Bueno, les voy a contar un poquito que hoy día les traigo toda la moda primavera-verano de Honey Jeans. Sí. Voy a recordar que ahora vienen muy de moda los hartos colores, el tema del encaje, del macramé, de las tachas, de los brillitos. Así que ahora les voy a mostrar un poquito. Me parece. Mira, ¿qué tipo de jeans son los que estamos viendo en esta primera modelo? Ahí tenemos a Romina, que está mostrando un jeans de calce colombiano marca Dirti, que no tiene bolsillos, pero tiene ese como falso, así, miren. ¿Es como ese? Ya. Que es como un tipo de bolsillo. Y ahí las pinzas y ese detalle como bordado ahí bien lindo, igual. Queda súper lindo ese. Sí, realmente. Y con ese tipo como de tatuaje. Sí, ese le da todo el detalle, así que queda espectacular. Y su bolerita aquí, como dije, con el detalle en los hombros. Qué linda, ¿verdad? Sí, y aquí atrás, el encaje. El encaje, sí, viene muy de moda ahora. Y ese lo tenemos en todos los colores y en todas las tallas. Ya, me parece. Y recordar también los accesorios, en este caso tenemos un cinturón, cierto, que pelga estupendamente bien en el jeans. Sí, tenemos de todos los colores los cinturones igual, plateado, dorado y con acompañamiento de diversos colores. Me parece. ¿Este tipo de jeans es tiro medio, tiro alto? Es estiro alto, tiro alto. Aquí tenemos a Carmen. Al fin llegaron. Sí, llegaron. Ahora ya tenemos más modelos. Más adelante les vamos a mostrar otro. Este modelo es el más clásico, con la pecerita y el más oscuro. Y es bien sencillo, si se dan cuenta, con los bolsillos típicos. Así que, y es pitillo, para que sepan. Y la polerita que ando trayendo igual, tiene los encajes y macrame, así que, esa igual la tenemos todos los colores, para que sepan. Me parece. Es importante, este tipo, por ejemplo, de jardineras, ¿son para algún perfil de cuerpo? ¿Le sirven a todas las mujeres? ¿O, por ejemplo, están hechas, como te digo yo, para las chicas más altas, más bajas, más delgadas? No, les sirve a todas, pero en realidad, o sea, este tipo de modelo es como más para las más delgaditas. Ok. Porque, como, aquí aprieta alto como en las caderas, como que realza más las caderas, así que, este modelo es más para las delgadas. Ok. ¿Viste que linda la polera, los detalles del encaje, adelante, los colores, los brillos, viste? Tenemos de varios colores y altas tallas, me parece. Quiero darle una noticia a nuestras clientas, igual. Quiero decirles que nosotros vamos a cambiarnos de local, pero ahí mismo en la galería. Ahora vamos a estar ubicados frente al local que estamos actualmente. Nosotros estamos en el local 12, ahora vamos a estar en el local 13. Ay, qué bueno, me imagino en un local más amplio. Más amplio, vamos a tenerle unos probadores más cómodos, más espaciosos, para que sepan. Yo creo que no hay nada más importante que eso, que las mujeres puedan irse aquí con calma a probarte. Sí, el local es súper amplio y vamos a tener una, pero ahí sí que vamos a tener variedad de productos, así que tienen que ir a visitarnos al local 13 a partir del jueves de la próxima semana. Me parece. Mira, por ejemplo, este modelo de Estrepanía. Sí. Un estilo más oscuro, también con aplicaciones de tachas. También tiene tachas, no tiene bolsillos, pero tiene un detalle que asimila como si fuera un bolsillo. Y este es tiro medio, de tres botones, con su cinturón doradito y un petito para la más delgadita, que quiera lucir su abdomen. Qué lindo el petito, ¿ah? Sí, este igual lo tenemos en otros colores. Tiene brillitos y súper lindo, así que para que se atrevan a mostrar su guatita, las que son flaquitas. Sí, y también el tema del cinturón, que es igual un aporte porque le combina perfecto la polera. Sí, ese le queda súper lindo. Me encantó. Entonces, dime dónde están ubicados para que la gente anote su agenda y vaya mañana mismo, ¿cierto? Durante la tarde a Talcahuano y a el centro. Sí, estamos ubicados en Barros Arana 460, local 12. Y en Talcahuano, en Avenida Colón, 195. Perfecto. Este modelo es súper especial. Nos han pedido bastante el color negro. Sí. Gracias. 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 De la galería hasta las 2 y media ¿no? Hasta las 2 y media y de lunes a viernes de 10 a 8. Ok. Y en Talcahuano. En Talcahuano también y el sábado en Talcahuano está abierto desde las 10 a las 7. Sí. Por si tienen ganas de ir, ¿cierto? A darse un paseo. A ir con las amigas ¿verdad? Entonces el sábado la alternativa está para que vayan a elegir sus jeans y sus tenidas y sean estupendas el sábado de la noche. Sí. Y toda esta temporada donde hay que hacer. Regias. Obviamente regias. Es tu regias. ¿Verdad Cami? Sí. Así que las invitamos que vayan ya para que sorprendan a su cololo, a sus amigos con un honey jeans. Así es. Bueno Cami, de verdad que un gusto que nos hayan acompañado. Igualmente. Nos vemos de nuevo más adelante. En unas semanitas más nos vemos de nuevo ya. Sí. Nosotros de verdad que las vamos a estar esperando para que obviamente nos traigan muchos modelos y así nos sentiremos a todas las chilenas a que se atrevan a ponerse este tipo de pantalones que tan, no sé, llamativas nos va a hacer vernos ¿verdad? Sí. Así que nuestras clientas han llegado harto. Y para todas las edades, no solamente las jóvenes. Sí, para todas las edades. También tenemos pantalones rectos y tallas de la 46 a la 56, así que no lo olviden. Así es. Bueno y nosotros esta tarde con honey jeans nos despedimos. Diciendo que tengas un muy bonito fin de semana. Disfrútalo, relájate. Encheca de todo el cariño necesario a tu familia. Y nosotros por supuesto te vamos a estar esperando aquí con los brazos abiertos y con todo el corazón en un próximo Estilo día día lunes. ... El Cielo día.